Novena a San Miguel Arcángel, cuarto día, modelo de todas las virtudes. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial San Miguel Arcángel, ruega por todos nosotros. Protégenos de todos los peligros del cuerpo y del alma. Ayúdanos en nuestras necesidades diarias, que a través de tu poderosa intercesión podamos vivir una vida santa, una muerte feliz, y alcanzar el cielo, donde podamos alabar y amar a Dios contigo por toda la eternidad. Amén. Lectura bíblica del cuarto día La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Salmo 23, 6 San Miguel Arcángel es modelo de recogimiento y de unión con Dios. Es modelo de inocencia y pureza. No tiene sino pensamientos y deseos santos. Modelo de humildad. Confiesa que Dios lo es todo y que toda persona debe quitar de sí el orgullo, la ambición y la vanidad. Es también modelo de celo. Solo aspira a hacer amar a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Él procede en todas sus acciones con perfecta calma y nos muestra claramente que la modestia, la dulzura y la paciencia son las mejores armas contra el mal. Encontramos en él al modelo de todas las virtudes. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Miguel Arcángel en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor nuestro, Jesucristo, dígnate de santificarnos con una bendición siempre nueva y concédenos, por la intercesión de San Miguel Arcángel, la sabiduría que nos enseña a procurarnos tesoros para el cielo y a cambiar los bienes de la tierra por los de la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.